Te he de querer, aunque tú no me quieras Te he de querer, porque así es mi destino He de seguir con mi dolor por tu camino ¿Qué más me da sufrir un poco tu destino? En el amor el rogar no es pecado Si hay que pagar lo más pronto mejor Yo por tu amor he de llorar Hasta mi sangre derramar Pero jamás, pero jamás te he de olvidar Música Si hay que pagar lo más pronto mejor Yo por tu amor he de llorar Hasta mi sangre derramar Pero jamás, pero jamás Te he de olvidar